Bueno, os voy a seguir enseñando focos de pulgón marcados en el invernadero controlados con fauna auxiliar. Bueno, ahí veis otra vez la marca de pulgón, esa marca roja característica con la que marcó la planta y bueno, aquí se ve que se ha hecho una suelta de persimilis ayer, pero bueno, en fin, lo que quiero enseñaros es esto, que aquí hay pulgón ya parasitado, aquí había el foco de pulgón bien marcado, bueno, ahí se ve todavía alguno, este de aquí, no sé si lo apreciáis, ahí lo veis bastante parado, yo creo que también está parasitado, pero bueno, fijaos el nivel de parasitismo que hay. Tiene pinta por el color de la momia de Serafilius colemani, bueno, ahí todavía tenéis pulgones, pero ya se ve mucho parasitado, todavía no ha emergido, fijaos, ahí también se ve, este de aquí arriba que tengo ahí también está parasitado y bueno, sí es verdad que se ve pulgón, pero se ven ya bastantes momias, como podéis ver ahí. Pues nada, que siga la fiesta del control biológico. ¡Gracias! ¡Gracias!